en el meta por la primera posición, en primer lugar Inestrosa, con toda para desquitarse el día de ayer eso, ya tomó el morro, el cual se golpeó ayer el meta de la primera Simón para la quinta Inestrosa, campeón, campeón de la ciudad de Vía Vicencio y en la quinta posición, Simón Duran